El conflicto arrancó el 26 de diciembre, la empresa presentó los caos, la subcontratista ha cerrado la empresa y ha dejado a los compañeros de la calle. Los compañeros hicieron el conflicto por el simple reclamo ante la precarización que era tener aguilando, que les paguen vacaciones, que les paguen la jornada entera porque les pasaban cuatro horas de trabajo, tenían que alquilar las camionetas para trabajar para la empresa, pagaban el gasoil para trabajar para las empresas. Por lo tanto, había un terrible fraude laboral. Los compañeros iniciaron en este ministerio una denuncia por esas irregularidades. ¿Qué hizo la empresa subcontratista? La empresa despidió a un compañero y cerró la empresa. La idea es, desde acá, marchar a la Telefónica, a la comercial de Telefónica, que está en la 10 y Ruta 3, porque también nos están esperando la delegación de compañeros que están en la comercial de Telefónica, que son los compañeros tercerizados. Esto arranca el 20 de diciembre, cuando fue el pedido del compañero Alejandro Tolosa, que es de la Comisión de Descubra del Sindicato Huertén, yo soy el secretario general del gremio. El despido de él fue un despido por una cuestión de haber hecho denuncias en el Ministerio de Trabajo, del fraude laboral que viene, digamos, cometiendo esta empresa. Hace un buen tiempo ya están pagando, digamos, media jornada, cuatro horas, cuando la misma empresa se manda una perrita en la declaración jurada del Ministerio de Trabajo, que los trabajadores trabajan ocho, cuando ellos se están tiqueando por cuatro. Es uno de los primeros puntos, después que no pagan ni vacaciones, no pagan aguinaldo. Bueno, hemos hecho varias denuncias. El 20 de diciembre decía la empresa cortarle la cabeza a nuestro compañero, que es el que lleva las denuncias adelante, el Ministerio de Trabajo, que se refiere a la empresa. Bueno, a partir de ese momento hemos entrado en la asamblea permanente. En el Ministerio de Trabajo tuvimos tres audiencias, en lo cual ninguna de las audiencias se presentó ni telefónica, ni la empresa contratista. O sea, hoy, digamos, como digamos nosotros, están jugando con todo el aparato. Y hoy está demostrado que es así. Y bueno, la única que nos queda hoy fue movilizarlo desde el Ministerio de Trabajo a Telefónica. Y eso tampoco lo consideramos como una toma, porque ellos bajaron la perciada. Nosotros decimos que entramos para el gol, digamos, a exigir la telefónica que va con responsable de un gerente, a poder ver cómo podemos, digamos, resolver esto. Por eso lo que queremos resolver, los compañeros tienen familia, hay hijos y quieren trabajar. Esa es la realidad y este es el proyecto. Por eso estamos acá.